A todos los conductores mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal, nuestro patrón divino que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino Precaucido, amigo, cuando está la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaucido, amigo, cuando está tu enemigo en la velocidad Acuérdate de tu niño que te dicen con cariño No corramos su papá Puso firme en el volante al peligro desafía Tu lema siempre adelante sin descanso uno si día Pero a fin de la jornada te esperan con alegría Y te llenará de orgullo arde si misión cumplía Precaucido, amigo, cuando está la senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaucido, amigo, cuando está tu enemigo en la velocidad Acuérdate de tu niño que te dicen con cariño No corras mucho papá Homenaje a mi amigo conductor Es mi canto, es un homenaje Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje Y vaya en gran Hacia de Dios ¡Ale! 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 Apoyo en el quicio de la mancebilla Veía encenderse las noches de mayo Pasaba los hombres y tú sonreías Hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrano, si tú me das candela yo te doy este clave Baby, toma de mis labios que yo fuego te daré Cogiste el caballo Veniste a mí Y fueron tus ojos verde, lucero de mayo pa' mi Ay, ojo verde, verde como un albahaca Verde como el trigo verde Y al verde, y al verde, al verde, al verde, al verde limón Ojo verde, verde Con brillo despacón Que está clavadito Y en mi corazón Por mí ya ni sol, la luz era ni luna No más que unos ojos que en mi vida son Ojo verde, verde como un albahaca Ojo verde, verde como un albahaca Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Los armendros se asomaba Y a su ventana llegaba Por ven las claras del día Los armendros se asomaba Y a su ventana llegaba Por ven las claras del día Ay, qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Se parece una amapola Entre los trigales verdes Qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Se parece una amapola Entre los trigales verdes Ay, trigales verdes Jugaban al escondite Y el socorro limonero Y el socorro limonero Los armendros se asomaba Y a su ventana Y a su ventana llegaba Por ven dormía Y aún cero Ay, qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Se parece una amapola Entre los trigales verdes Qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Se parece una amapola Entre los trigales verdes Ay, trigales verdes Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Lo quemó tu falsedad Tu palabra de papel Ya no te puedo creer Mi cariño se acabó La tristeza de la nieve El tiempo se la llevó Te di Mi noche de amor Te di Mis besos en flor Te di Te di lo mejor Te di Todo el mundo te como Ya sabes la razón De mi perdido amor Si ayer te daba igual Hoy no lo pidas Ya sabes la razón De mi perdido amor Aquello que sufrí Tú llorarás Ya no te puedo creer Mi cariño se acabó Lo quemó tu falsedad Tu palabra de papel Ya no te puedo creer Mi cariño se acabó La tristeza de la nieve La tristeza de la nieve El tiempo se la llevó La tristeza de la nieve Y ya sabes la razón De mi perdido amor Aquello que sufrí Tú llorarás 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 Pasé gracioso en la vía y canta con sentimiento Hay que ser de Andalucía y es al etemperamento Yo reparto mis canciones por toda España entera Cantando con alegría, con arte duende y solana De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas los chatos y te olvidas de la pena De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo y moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Que yo he nacido choquera, porque el huervo fue mi cuna La del fandango bravillo, hecho de sol y de luna Yo pongo toda mi alma cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza, porque tierra de alegría De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas los chatos y te olvidas de la pena De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo y moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Donde juran por derecho, donde juran por derecho, donde juran por derecho, donde juran por derecho, como bien cuchar donde juran por derecho, donde juran por derecho, padecí, padecí cuanto te quiero. A ti, emigrante, que dejas el hogar donde has nacido, hay que rendirte homenaje por tenerlo merecido. Te va de la tierra, madre, soñando en ganadilero, hará que nada le falte a tus hijos, esposa y madre, que por ti piden a cielo. Emigrante, emigrante y buen obrero, que con el templo es de acero, hijo de la España mía. Emigrante, emigrante y compañero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti, para mi respeto, mereces la admiración de todos los españoles. Emigrante, emigrante y buen obrero, que con el templo es de acero, hijo de la España mía. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti, para mi respeto, mereces la admiración de todos los españoles. De todos los españoles, por tu bravura y tesoro. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti, para ti. No hay herida que más duela, de los hijos y de los padres, de la esposa y de la tierra, para emigrar a otra parte. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti. Emigrante, emigrante y buen obrero, que dejas tus oricielos para luchar en la vía, para ti. Eres sepa de septiembre, y yo soy uva madura, eres sepa de septiembre, si eres noche, yo soy luna, si eres frío, yo soy nieve. Eres fuero que me guía, como el rollo de los vientos, mi vida sin ti no vive, eres brisa de verano y el árbol que la recibe. ¡Ale! ¡Ale! ¡Baco Ávila! ¡Ale! A España, tiene que nacer en ella, para defender a España, presumir de su bandera, llevarla en tus entrañas, como madre noble y buena. ¡Ale! Que no me entere que ofende a mi patria que venera, que no me entere que ofende a mi España y a la que quiero. Pa' mi no cuesta la ley, que en ella por madre y pueblo. La luna te besa, tus lágrimas puras, como una promesa. La niña de fuego te llama la gente, y te están dejando que muera de ser. Pa' mi no cuesta la ley, que no me entere que no me entere que no me entere que no me entere que no me entere. Pa' mi no cuesta la ley, que no me entere que no me entere que no me entere que no me entere. Te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. La luna te besa, tu amor, te ofrezco la salvación. El cariño es ciego, soy una mujer buena que te compadece. La luna te besa, soy una mujer buena que me entere que no 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 me entere que En mi garganta Tengo un te quiero Que se me escapa Y no me entero Y no me entero, no Y no me entero Y tú debes saber Que yo te quiero Tengo un te quiero, te quiero Entre mi voz y mi boca Tengo un te quiero, te quiero Pero que nadie lo nota Y se me pelan los labios Como el rocío a la rosa Quiero decirte te quiero Pero te digo otra cosa Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Como quieren los avaros, aria y dinero Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y me gustan los anillos de tu pelo Cuando me miras Por un momento Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y te quiero, yo te quiero Entre mi voz y mi boca Tengo un te quiero, te quiero Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y me gustan los anillos de tu pelo De tu pelo, de tu pelo De tu pelo, de tu pelo Y me gustan los anillos de tu pelo Y me gustan los anillos de tu pelo Mentirosas de querer Y fue tu marchosería La cama y me volvió loca Lo mismo que otras mujeres Tuvo que ser tu persona Tuvo que ser, la creía Y cuando tu boca agachona Me dijo que me quería Día tantas cosas, tantas cosas, me dijiste tantas cosas que a ti un brujo me rendí, engañosas, engañosas, todas ellas engañosas, pero yo me las creí. Los puso tuve parado y hasta el corazón perdido, cuando tus labios enamorados fueron casi cerrados, como a nadie te querido, como a nadie te querido, como a nadie te querrán. De tu engaño y tu farcía, a mí no me importa nada, de tu engaño y tu farcía, que todo fue una locura, que todo fue una locura. Y fui más feliz que nadie, soñando que me quería, con fiebres de calentura. Todo lo doy por bien hecho, todo lo doy por perdido, pero me sangra en mi pecho soñando que... Me has querido tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, me dijiste tantas cosas que a ti un brujo me rendí, engañosas, engañosas, todas ellas engañosas, pero yo me las creí. Los puso tuve parado y hasta el corazón perdido, cuando tus labios enamorados fueron casi cerrados, como a nadie te querido, como a nadie te querido, como a nadie te querrán. ¡Gracias! 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 Bajo la luna va, bajo la luna va y su sombrero Y al pasar por el río debajo del puente En los muros escritos se ven los letreros De las olas felices que tuvo la gente Y en recuerdo dejaron escrito te quiero Van, van de camino, van Van de camino, van, van de camino, van Van los mureros Van, van a escribir también Van a escribir también Van a escribir también Cuanto te quiero Y al pasar por el río debajo del puente En los muros escritos se ven los letreros De las olas felices que tuvo la gente Y en recuerdo dejaron escrito Te quiero Enfermea Están sufriendo dos seres De la misma enfermea Yo te quiero de verdad Tú quieres a quien no te quiere Ay, los dos sufrimos igual ¡Ale, Carmana! ¡Ale, Carmana! Que amor con amor se paga ¿Quién ha escrito ese refrán? Que amor con amor se paga Si yo que tanto te quiero Tú me paga Tú me paga con maldad Y qué refrán más embustero Oh, 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 oh Hoy cumple mi niña un añito más, sus ojitos brillan de felicidad, roja de media, llena de ilusión y nunca avergoso, y nunca avergoso en su corazón. Feliz cumpleaños mi niña chiquita, con cuantos vacíos apaga las velitas, los padres encantan mirando a la hijita, partiendo la tarta con sus amiguitas, feliz cumpleaños mi niña bonita. Feliz cumpleaños mi niña un añito más, mi niña chiquita, que bonita está, la miro y la miro, con felicidad, que cumple mi hijita, que cumple mi hijita, un añito más. Feliz cumpleaños mi niña chiquita, con cuantos vacíos apaga las velitas, los padres encantan mirando a la hijita, partiendo la tarta con sus amiguitas, feliz cumpleaños mi niña bonita. Feliz cumpleaños mi niña chiquita, me fontos vacíos apaga las velitas, los amigos amiguitas, los padres encantan mirando a la hijita, me encantan mirando a la hijita, sin que trato con sus amiguitas. Y después se lo llevaron ¡Ay, el amaranto! ¡Ay, el amaranto! Yo no sé qué tiene, qué me gusta tanto Cuando más confianza tenía Me dejaron el alma vacía Desde entonces de nadie me fío Ni siquiera en mi sombra confío Se dice que si se pierde El alma que tiene el cuerpo El alma que tiene el cuerpo Que no se vive sin alma Yo sin alma estoy viviendo ¡Ay, el amaranto! ¡Ay, el amaranto! Yo no sé qué tiene, qué me gusta tanto ¡Ay, el amaranto! ¡Ay, el amaranto! Yo no sé qué tiene, qué me gusta tanto ¡Ay, el amaranto! ¡Ay, el amaranto! Yo no sé qué tiene, qué me gusta tanto Yo no sé qué tiene, qué me gusta tanto